Las autoridades continúan con la búsqueda del joven Fraser Fallas Méndez de 16 años de edad, que se encuentra desaparecido desde el pasado sábado en Playa Dominical de Osa. Bueno, nosotros estábamos, veníamos en el bus, era una excursión que hizo la empresa donde mi mamá trabaja, y entonces venimos con bastantes personas en un bus. Entonces, llegamos y estuvimos ahí disfrutando tiempo, estábamos comiendo, etc. Y al rato nos metimos al agua y estaba, bueno, el mar estaba calmadillo, no estaba tan así. Después, no sé, nos avisaron un muchacho que las aguas de aquí son muy fuertes, entonces nosotros nos salimos. Después nos fuimos a jugar por allá con mis hermanos, y ya al rato vinimos otra vez a meternos, pero ellos se metieron antes, se metió mi hermano con el amigo, y después ya yo me metí con mi hermana la grande, pero estábamos dos casi cerca, nada más que ellos estaban un poquito más distanciados. Entonces, ya al rato, yo vi como que el agua estaba más fuerte. Entonces yo le dije a mi hermana que, bueno, les dije, yo les avisé a ellos que se salieran, pero es que, bueno, ellos estaban más adentro. Él estaba con el hermano, con el amigo, y yo y mi hermana estábamos más afuerita. Entonces, en eso yo le dije a mi hermano que se saliera. Y ellos ya se iban a salir, pero la vela era muy grande y se los llevó. Según sus familiares, ellos viajaron desde Tres Ríos de Cartago en una excursión de unas 60 personas. Cuando llegaron al lugar, varios jóvenes ingresaron al mar, entre ellos el joven que se encuentra desaparecido. Yo quisiera que, como le dijera yo, que tuvieran, bueno, hemos tenido buen apoyo y todo, sí, pero, pero no parece. Este también, este, bueno, hasta aquí, este, los han apoyado bastante, y yo quisiera que los siguiera apoyando, la gente, sí, para que lo parezca. Yo creo que ya, este, que a toda la familia, este, estamos ya cansados. La policía y los todos, los han estado ayudando, sí, bastante. Yo les agradezco y también que el apoyo de ellos, ¿verdad? Ahora quisiera que los siga apoyando, ¿verdad? Sus hermanas observaron cuando fue arrastrado por una gran ola mar adentro y pedía ayuda levantando las manos. Él, él, él estaba en el mar y, y él levantaba las manos así para pedir ayuda. Y entonces mis hermanas vinieron llorando y yo le dije, ¿qué pasó? Y yo no tenía idea si se estaba abogando o no. Y como él estaba levantando las manitas, entonces yo pensaba que él estaba jugando. El, 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 ¿cómo se llama? El amigo se puso a llorar cuando, ellos estaban abrazados y él me dijo que él, él lo, lo, él se fue, él se fue más adentro. Y, y yo, entonces todos nos ponemos a llorar. Y, gracias a ustedes, porque ustedes estaban apoyando a nosotros, tengo muchas, tengo, me estoy agradecida. El otro amigo de apellido Vargas, que estaba junto a él, pudo salir por sus propios medios, no así fallas, quien desapareció entre las fuertes solas. Para las autoridades el esfuerzo ha sido muy grande, esperan que mañana se unan otros comités, unidades de la naval y la colaboración de la Fuerza Aérea de la Policía para poder dar con el cuerpo de este joven cartaginés. Ok, bueno, desde que se los dio la alerta, hemos venido trabajando con comités como Cortés, Laurel, Golfito, Pérez de León, y ahora se nos une el comité Jacob, Parrita. Hemos hecho una búsqueda intensiva por medio de nuestro personal, ¿verdad?, durante estos días, por tierra, por la orilla de la playa, y de igual manera por medio de Guardacostas, en lo que es la parte marítima, ¿verdad? El día de hoy, bueno, ya se nos integra una embarcación de nosotros, meramente la institución de Cruz Roja, es una embarcación tipo Zodiac, ya anda haciendo incursiones para ver si podemos avallar el cuerpo lo más rápido posible. Sus familiares agradecen mucho la ayuda que les han dado los cuerpos de socorro y piden a Dios que aparezca el cuerpo de su ser querido para darle santa secultura. Gracias. 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 Gracias.